Nuestro cariño y respeto para todos ustedes, tengan muy buenas tardes, es momento de continuar repasando la información en todo el país desde la emisión meridiana de la noticia, desde nuestros estudios en venezolana de televisión. Nos vamos a trasladar de inmediato al Ministerio de Industria, donde el Vicepresidente para el Área Económica Productiva, Ricardo Menéndez, ofrecerá importantes anuncios para el país luego de la reunión que sostienen acostumbrados todos los martes. Ministro. Hemos estado viendo y haciendo seguimiento a las declaraciones que formulara tanto el Presidente del Banco Central como también el Ministro y Vicepresidente del Área Económica Financiera, el profesor Giordani. Y por supuesto, todos los ministros del Área Económica Productiva, viendo por supuesto los avances de la economía, esa visión profunda que ha planteado el Presidente Chávez y la expansión del aparato económico productivo de Venezuela y no solamente el aparato económico productivo, sino también la redistribución de los recursos de la riqueza precisamente en Venezuela y como eso se plasma también en los indicadores sociales en nuestro país. Esta visión nosotros también la hemos visto con la profundidad que tiene desde el punto de vista de los desafíos que tiene adicionalmente el ingreso al Mercosur. Vemos la constitución del nuevo tejido productivo en el caso de Venezuela, lo que es por ejemplo las leyes habilitantes que ha formulado el Presidente Chávez, el nuevo marco de relaciones, por ejemplo, que son las empresas conjuntas, las empresas mixtas, las empresas del conglomerado. Y ahora este desafío que significa, por ejemplo, para el sector privado, para el sector público, para las empresas comunales, por ejemplo, no solamente atender las demandas internas que se tienen en nuestro país, sino que adicionalmente tener el caso del Mercosur. Nosotros de hecho estamos prestos a ver esas demandas que se están planteando en función del Mercosur y todo lo que es la adecuación de nuestro sistema precisamente para atender esas demandas en función del mercado del sur. Adicionalmente, en este final de año, en este cierre de ciclo, estamos ajustando todo lo que es la dinámica, todo lo que es el sistema de planificación de las distintas empresas del Estado, las empresas conjuntas, en función de lo que es la planificación de atención de las necesidades de las grandes misiones para el año 2013. Es el caso, por ejemplo, según la instrucción del Presidente de la República, de, por ejemplo, las demandas que va a tener la gran misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, y las demandas, por ejemplo, de las fábricas, por ejemplo, vinculadas al sector de construcción, o por ejemplo, sería el caso también vinculado a Agro Venezuela y las implicaciones que tendría, por ejemplo, en términos de la producción de alimentos. Bueno, esos son algunos de los temas que hemos venido trabajando, el cierre precisamente de ciclo y la planificación de la producción de cada uno de estos temas articulados con la actividad económica productiva. Sobre este tema del monitoreo, el seguimiento constante y, por supuesto, la expansión de la actividad económica en nuestro país, hemos también hecho seguimiento de algunos temas para poder precisamente tener la constatación y estar sobre la dinámica que se plantea. En este caso, uno de los temas que estuvimos trabajando fue el monitoreo de la situación de los puertos. Estuvimos viendo con detalle la situación de los puertos por nuestra Ministra del tema de puertos, de aeropuertos y puertos de transporte aéreo y acuático y hay unos anuncios, unos temas que son sumamente importantes, unos esfuerzos que se vienen efectuando a manera de normalizar absolutamente toda la situación en cada uno de los puertos y cada uno de los terminales en nuestro país. En este sentido, vale la pena hacer referencia al operativo especial que se viene efectuando, que continúa efectuándose y que se extiende, uno de los primeros puntos es que se extiende el horario bancario hasta las 6 de la tarde con la participación de la banca pública para ampliar el operativo de despacho en los puertos de uso público y comercial. Este es uno de los primeros puntos que es de suma importancia, sobre todo para agilizar todo lo que se refiere a los trámites en los puertos. Asimismo, se amplía la disposición de circulación de vehículos pesados con carga perecedera a todo tipo de carga, incluyendo el retorno del contenedor vacío. Este es un tema sumamente importante porque no solo se trata de la salida de la carga del puerto, sino que el retorno, en este caso, del contenedor si lo hubiese vacío. El otro punto es que el puerto continuará trabajando las 24 horas del día, como hasta ahora es el trabajo, es la dinámica que se tiene y esto va a ser durante los 7 días, como también ocurre siempre que estén todos los usuarios presentes, es decir, que se garantiza la plena operatividad de los puertos durante todo el tiempo de la semana. Las autoridades que tienen competencia están participando, la Guardia Nacional, el Comando Antidroga, el Tránsito Terrestre, el Señal, Cadivi, Bolivariana de Puerto y este operativo va a permanecer continuo todo el tiempo hasta el 29 de diciembre, precisamente como una de las visiones del monitoreo que hemos estado haciendo y que, bueno, que la Ministra hacía referencia en función precisamente de garantizar toda esa normalización de la situación en los puertos y, por supuesto, garantizar lo que acompasa toda la infraestructura, toda la red de soporte, todo el marco institucional de ese crecimiento que estamos teniendo del aparato económico productivo en nuestro país, es decir, como toda la institucionalidad del país, todo el andamiaje del país precisamente se va amalgamando y se va poniendo en función de esa dinámica que el presidente Chávez y la revolución han venido constituyendo precisamente de la expansión de la economía en Venezuela. El otro punto que hemos venido trabajando es un punto que llena de regocijo, de amplia expectativa, el presidente Chávez ya lo anunció, nosotros vamos a hacerle el marco de seguimiento a este punto y es un tema muy importante, es el tema de las ferias navideñas que no son ferias de consumismo, son ferias navideñas, es un tema muy importante porque se ha hecho un esfuerzo grande de parte de la revolución bolivariana en incrementar precisamente desde el arranque de la revolución los niveles de salarios mínimos, los niveles precisamente del poder adquisitivo de nuestra población y sin embargo a pesar de que eso ha ocurrido siempre, incluso en los años del sabotaje petrolero, cada vez que el presidente Chávez incrementa el salario mínimo, incluso ha incrementado lo que son posteriormente los aguinaldos, por ahí cuando eso ocurre, algunos se frotan las manos creyendo que eso es precisamente dinero en la calle y que es dinero para la especulación. Contrario a eso, hay dos premisas que se han tenido, uno, generar las ferias precisamente para poder tener productos a precios justos, a precios asequibles para toda nuestra población y por otra parte el llamado al ahorro, el llamado precisamente a que compramos lo que sea necesario al precio justo y que podamos hacer precisamente preservar el ahorro en función de nuestra población. El próximo viernes, como lo habría anunciado el presidente Chávez, arrancamos las ferias navideñas con la coordinación del Ministerio de Comercio, también la participación del Ministerio de Alimentación y bueno, todos los ministerios del área económica productiva, arrancamos este viernes desplegados los 24 estados. Vamos a tener un tema muy importante y es que tenemos la participación de 742 empresas que vienen a ser empresas conjuntas, empresas mixtas, empresas comunales que hacen su aporte de lo que es un nuevo tejido productivo en nuestro país y eso precisamente se expresa acá. ¿Qué cosas, por ejemplo, ahí se manifiestan? Ahí, por ejemplo, se manifiesta la visión, por ejemplo, del conglomerado textil o la visión, por ejemplo, del conglomerado de calzado o, por ejemplo, los pequeños jugueteros que han empezado a surgir y que empiezan a manifestarse ahí y que, bueno, que de alguna manera viene ya el juguete pedagógico, viene otra expresión que se viene manifestando en cada una de estas áreas. En cada uno de los estados está el llamado que se viene efectuando, el Ministerio de Comercio está publicando tanto su página web como en anuncios de prensa lo que son cada uno de los llamados y vamos a arrancar acá en el complejo ferial de la Candelaria este viernes 23 a las 10 de la mañana vamos a arrancar las ferias navideñas con ese cronograma y vamos a estar desplegados en todos los estados del país, sin excepción con esa garantía precisamente de poder tener el acceso a lo que producen nuestros trabajadores en cada una de estas unidades de nuevo tipo pero al mismo tiempo lo que es la posibilidad de tenerlo a los precios justos. Al mismo tiempo, por instrucción del Presidente de la República, el Ministerio de Alimentación complementa estas ferias navideñas con 3.014 operativos que se efectúan para la disposición de alimentos de las ferias navideñas. Estamos hablando de todo lo que es la distribución de alimentos en nuestro país, un total de 3.014 operativos para 20.291 toneladas a distribuir de alimentos que serán en los operativos desde el 23, desde este viernes hasta el 29 de diciembre. Estarían desplegados todos estos operativos. El valor promedio, como ya lo habría anunciado el Presidente de la República, de por ejemplo lo que es el costo de la yaca, bueno, ahí está el precio mercal, 5.9 bolívares, el precio especulativo en el caso del mercado en 20 bolívares y bueno, todo lo que son las variaciones que se generan en función de los precios y un tema muy importante que estaría es precisamente la disposición del pernil, que es uno de los temas que es garantía desde el punto de vista de la distribución, que es uno de los esfuerzos que plantea el Presidente Chávez. Nosotros está la garantía desde el punto de vista, por instrucción del Presidente, el precio mercal es 16 bolívares, perdón, el precio pedeval y en las ferias es 21 bolívares y el precio especulativo llega a 60 bolívares. Esas son las diferencias, por ejemplo, que lo que estaba hablando en todo caso es la denuncia al modelo capitalista y por supuesto lo que es la contrastación con el otro modelo. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que es la referencia a los precios de la yaca, que es ya una manifestación concreta, está 5.9, precio pedeval 9.07 y el precio especulativo que está en la calle es 20 bolívares. Bueno, ahí está la referencia del tema central, cómo es posible una red distinta de distribución de los alimentos, una red distinta de distribución de los distintos productos para toda nuestra población, pero por supuesto el llamado fundamental a que esos aguinaldos que se están teniendo con un esfuerzo muy grande de parte de todo lo que es un nuevo aparato productivo en nuestro país tenga la posibilidad del acceso a los bienes y servicios y al mismo tiempo el ahorro precisamente para garantizar lo que es un modelo de transición en la economía y en nuestro país. Bueno, nosotros continuamos lo que son los balances del punto de vista de la economía y el balance de la economía productiva en nuestro país y por supuesto, esto acá en las jornadas de análisis y visión de esta parte de reflexión y posteriormente el despliegue en cada uno de los rincones. Uno de los temas importantes que va a haber énfasis son en las ferias a cielo abierto que se van a venir incorporando para el tema de las hortalizas. Es un tema muy importante que se incorporará en todas estas jornadas que estamos conversando de los operativos y las ferias navideñas, sobre todo para hacer un énfasis importante en la dinámica precisamente del control precisamente de los precios por la vía de la oferta precisamente como una de las características que se ha venido generando y precisamente de apego a lo que es la economía productiva en nuestro país. El vicepresidente para el área económico productiva, Ricardo Doménéndez, ofreciendo los resultados de la reunión semanal que realiza esta vicepresidencia en el monitoreo y seguimiento constante a la actividad productiva del país. Se refirió, entre otros puntos, al operativo especial de despacho de cargas en el cual se ha establecido un horario bancario hasta las 6 de la tarde en los puertos para agilizar los trámites allí, un operativo que va a estar hasta el 29 de diciembre. También ha hablado de las ferias navideñas que comenzarán el próximo viernes 23 en las 24 entidades de nuestro país. Ha dicho que no son ferias de consumismo, que son ferias navideñas. Inician el próximo viernes en los 24 estados del país. Participarán 742 empresas de producción nacional, empresas venezolanas en estas ferias navideñas. Se dará inicio oficialmente a estas ferias navideñas en el complejo ferial de la Candelaria a las 10 de la mañana. Se incorporan también a estas ferias navideñas 3.014 operativos de alimentos que estarán desplegados también en todo el territorio nacional desde este viernes hasta el 29 de diciembre. Y también se prevé que se incorporen ferias de hortalizas a cielo abierto.